¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperemos que muy bien, que se le estén pasando de lo mejor y pues que como siempre estén rodando al máximo como debe de ser. Bueno, en esta ocasión, como lo dice el título del video, les voy a mencionar las 10 marcas, las mejores 10 marcas de cascos para motociclista. Vamos a mencionar de acuerdo a precio también y la última marca, también les voy a comentar algo que me llamó mucho, la tecnología de la última marca. Así que amigos, comenzamos con el número 10, marca LS2. Esta marca nació en China en 1990, la compañía empezó en un taller de 50 metros cuadrados y con un capital amigos de 350 dólares, que son aproximadamente 7 mil pesos. En 1992, esta marca se trasladó a una fábrica de 370 metros cuadrados y pudo contratar muchos empleados. Y ya en 1996 siguió su expansión y pudo comprar su propia fábrica de 1,670 metros cuadrados, aunque sus cascos solamente se vendían en China hasta 1997 cuando se lanzaron al mercado global. Ya en 2007 instalaron su sede en Barcelona, España y mostraron sus productos, demostrando su determinación por posicionarse como una marca de referencia. Construyen sus cascos en fibra de vidrio, en fibra de carbono o en aliación de policarbonato cinética. Entonces amigos, eso es lo de LS2. El casco más costoso de esta marca está entre los 8 mil a 9 mil pesos, o sea 400 dólares aquí en México. En otros países los puedes encontrar más baratos, pero está muy difícil fijar un precio específico como en esta marca, porque como son fáciles de adquirir, el proveedor pone el precio que le gusta. Cuentan con una certificación S y pues es una muy buena opción si quieres comenzar a tener algo de calidad, amigos. Número 9, Cascos Cover. La marca Cover nació en 1974 en Bergamo, Italia y es un acrónimo de Cacci di Bergamo. Esta es una ciudad en Italia, fue la primera compañía italiana y la segunda del mundo en presentar un casco de moto con apertura al mercado del estilo Touring. La producción está sometida a un exhaustivo control de calidad, lo cual ha conseguido que 8 de sus cascos hayan pasado el test Sharp con muy buena nota. Sus cascos se exportan a casi toda Europa, entre otros países como son Turquía, Rusia, Taiwán y México. El casco más costoso de la marca ronda los $11,000 pesos mexicanos, aproximadamente $550 dólares, cuentan con certificación S y el más barato de esta marca ronda desde los $2,000 pesos mexicanos, que son $100 dólares y también cuentan con certificación S. Entonces, en toda esta marca todos vienen certificados. Número 8, Cascos HJC. Esta compañía se fundó en 1971, reconocida por la calidad de sus productos y patrocinadora de MotoGP. No han parado de fabricar cascos de moto de una calidad indiscutible, tanto para los profesionales del motociclismo como para cualquier usuario. Tienen su sede en Seúl y fábricas en Vietnam y Corea del Sur, donde producen más de un millón de cascos anuales elaborados a mano. También cuentan con su propio túnel de viento para hacer sus pruebas y garantizar la calidad de sus cascos, los cuales distribuyen a nivel mundial gracias a almacenes en Estados Unidos y en Europa. El casco más costoso de la marca ronda los $12,000 a $13,000 pesos mexicanos, o sea $600 a $650 dólares. Estos cuentan con certificación S. Los cascos más económicos de esta marca rondan el precio de los $2,000 o $3,000 pesos mexicanos, que son $100 a $150 dólares. No sabemos con certeza si los económicos de esta marca cuentan con certificación DOT o no. Número 7, Airo. Esta empresa se fundó en 1986 en Bérgamo, Italia, bajo el nombre de Locatelli, en honor a su fundador Antonio Locatelli, y empezó en un modesto almacén. Gracias a la experiencia de producir cascos de moto durante años, han conseguido un nivel de calidad excelente. En 1997 la empresa cambió su nombre por Airoc y empezó su lanzamiento mundial, y desde entonces distribuyen sus cascos de moto de altísima calidad a nivel global. La mayoría de los cascos de esta marca son tipo cross o enduro, existen solo algunos modelos de casco integral, pero se enfoca más en lo que es tipo cross o enduro. El de mayor precio de esta marca ronda los $17,000 pesos mexicanos, que vienen siendo unos $850 dólares, y los más económicos rondan los $3,000 pesos mexicanos, o sea unos $150 dólares. Todos cuentan con la certificación S y es una elección perfecta si eres más de este tipo cross. Número 6, Schubert. Esta marca alemana se fundó en 1922, lleva fabricando cascos desde 1940 y fue en el año 1954 cuando pusieron a la venta su primer casco para motociclistas. Es una de las mejores marcas y no solamente se dedican a hacer cascos para moto, también fabrican cascos para bomberos, policía e incluso el ejército. Actualmente tienen su fábrica en Magdeburgo, Alemania. Cuentan con más de 400 empleados y exportan sus productos a 55 países. En dicha fábrica cuentan con su propio túnel de viento para hacer las investigaciones necesarias para la fabricación de sus cascos y seguir evolucionando. Sus principales embajadores son el piloto brasileño Felipe Massa y el alemán Nico Hülkenberg. Cabe destacar que los lectores de la revista Motorrad han elegido a Schubert como la mejor marca de cascos para moto durante 13 años consecutivos. Los cascos de esta marca rondan desde los $5,000 hasta $19,000 pesos mexicanos y en dólares pues unos $250 dólares hasta $950 dólares. Dependiendo, la mayoría de estos cascos cuentan con la certificación S y los modelos más económicos con certificación DOT. Número 5, Cascos AGB. Esta marca se fundó en 1946 y rápidamente consiguió muy buena reputación gracias a la calidad de sus materiales y sus diseños innovadores. Sus cascos los han utilizado pilotos de motociclismo muy importantes como Giacomo Agostini y Valentino Rossi, al que nombraron presidente honorario en 2008. En 2007 la empresa italiana Dainese compró AGB y desde entonces siguen investigando para ofrecer siempre la mejor protección con sus productos. AGB revolucionó el diseño de los cascos para moto fabricando el primer casco de moto hecho de fibra de vidrio en 1954, pero no contentos con esto volvieron a triunfar en 1956 cuando cambiaron el diseño de sus cascos ligeros por cascos tipo Giacomo. Fue la primera marca en incluir publicidad en un circuito y sus productos aparecían en películas, lo que hizo que la marca fuera más reconocible por el público. Y en 1969 fueron los primeros en introducir los cascos integrales en las carreras de moto. Y en 1972 empezaron a patrocinar a pilotos de carreras como Steve Baker o Angel Nieto. No contentos con todo esto también lograron incluir sus cascos en la Fórmula 1. El casco más caro de esta marca está rondando un precio de $34,000 pesos mexicanos, aproximadamente $1,520 dólares. El más económico siendo AGB con certificación S tiene un costo estimado de $3,500 pesos mexicanos o $152,5 dólares. Tienen muy buenos diseños y la mayoría de ellos se enfocan al modelo deportivo, ya que sus cascos tienen los diseños más aerodinámicos para altas velocidades sin dejar de lado la seguridad. Número 4. Cascos Shoei. Esta empresa japonesa, líder en el sector de los cascos de moto, nace en 1959 y no ha dejado de fabricar cascos de altísima calidad desde entonces. No tardó en conquistar el mercado americano para después dar el salto al europeo. Su sede se encuentra en Japón y tiene sucursales en Estados Unidos y en Europa. Su plantilla no supera los 500 trabajadores y sus cascos se fabrican en Japón. A pesar de que los gastos de fabricación y distribución serían más baratos en otros países, pero ellos dicen que sus trabajadores altamente calificados se toman la elaboración de cada casco como un reto personal y en su elaboración le ponen el máximo empeño. Su filosofía se basa en la comodidad al llevar el casco y la seguridad en caso de accidente. El modelo más costoso de esta marca de cascos es el X-Spirit Marques, con un precio de $20,000 pesos mexicanos o $1,000 dólares. Los modelos más económicos están en $6,000 a $7,000 pesos mexicanos, que son $300 dólares. Todos tienen certificación S. Número 3 Cascos Bell Fue creada en 1923 en un pequeño almacén de la ciudad de Bell, California y se ha convertido en líder y referente en seguridad deportiva, ya sea en automovilismo, ciclismo y motociclismo. Tiene su sede en Rantown, Illinois y sus fábricas en la antigua base aérea de Chamuk. Comenzaron construyendo pequeños coches de carreras y fue en 1954 cuando fabricaron su primer casco de moto. Tan grande fue su éxito que en 1955 la policía de Los Ángeles les encargó cascos para sus agentes motorizados. Su gama Classic emula los cascos de los años 60 y 70 y están hechos con materiales de primera calidad. Actualmente la empresa Beer, con sede en Totana, Murcia, es la distribuidora oficial de cascos Bell en España. El casco más costoso de la marca Bell es la versión Classic que ronda los 20 mil pesos mexicanos, aproximadamente mil dólares. Tienen doble certificación, lo que es DOT y S. Y los modelos más económicos están en 2 mil 500 a 3 mil pesos mexicanos, que son aproximadamente 150 dólares. Número 2 Cascos Shark Esta compañía francesa fundada hace más de 25 años destaca por la fantástica seguridad que imprimen sus cascos. Y siempre ha querido ofrecer los mejores productos, tienen su sede en Marsella, aunque fabrican en Tailandia y en Portugal. Cuentan con más de 600 empleados y distribuyen sus cascos por todo el mundo. Fue la primera empresa en incorporar la fibra de carbono entre los materiales para fabricar sus cascos. Y también fueron los primeros en fabricar un casco de moto modular con doble homologación. Todos sus cascos pasan el Test Sharp con la máxima puntuación. El casco de mayor precio en esta marca cuesta 25 mil pesos mexicanos, que son 1.250 dólares aproximadamente. Aunque en realidad, si los compras con distribuidores directos, el precio puede variar desde 19 mil pesos mexicanos a 20 mil pesos mexicanos. Los cascos más económicos van desde los 1.500 pesos mexicanos, que son 125 dólares. Y tienen diferentes diseños que son muy llamativos. Todos cuentan con la certificación S. Número 1 Cascos Suomi Suomi es una de las marcas más importantes del mundo. Empezaron en 1997 haciendo cascos de motociclismo. En el año 2000, Suomi firmó un importante acuerdo de colaboración con Ducati y los pilotos empezaron a usar sus cascos. Suomi recoge las sugerencias de los pilotos de MotoGP para mejorar sus cascos y se empiezan a vender sus cascos en tiendas. Con la fabricación de su casco Stream, tocan techo y tienen mucho éxito entre el público, que lo cataloga entre los cascos más seguros y cómodos del mercado. Años después, nace el planeta Suomi y empiezan a entrar en el mercado de relojería, ropa deportiva, perfumería, pero en 2010 vuelven a centrarse en la producción de cascos para moto, fabricando sus materiales en Italia. El modelo más caro de estos cascos se encuentra en los $18,000 pesos mexicanos, aproximadamente $900 dólares. Cuentan con una tecnología aerodinámica más avanzada que las marcas anteriores, aclarando que cada una de las marcas ofrecen cosas diferentes y cosas similares en cuanto a seguridad. De estos cascos podemos encontrar modelos económicos que rondan en el mercado alrededor de $5,000 pesos mexicanos o $250 dólares con una calidad excelente. Bueno amigos, si les gustó este video, denle like, compártanlo y suscríbanse al canal que por aquí estaremos con más noticias. Saludos amigos.